¡Ave María Purísima! 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 Que te doy, que te amamos A ti son piamos en este pie Pa' de lágrimas, a ti no te damos Que la juez, señora, abogada, muestra Puede a nosotros, de tanto sol Y dice que cuelga, que le puede ser Muestra amor a Jesús, tu doy bendito En tu vientre, hombre bendito Puede a nosotros, o Dios de hoy en frente Mire María, que ruega por nosotros O santa y pobre, niño, Padre Que seamos dignos y perecedores Y alcanzaremos la promesa de Jesucristo Amén 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 Jesús Amén Amén Jesús Amén Jesús Amén Amén a los siglos y de los siglos también. A mí por todos los siglos y de los siglos también. De mi nombre yo comienzo a mi tabla se ve yo. De mi nombre yo comienzo a mi tabla se ve yo. De la puta de pie hasta el último cabello. De la puta de pie hasta el último cabello. Adorar, 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 adorar a San Antonio. Adorar, adorar, adorar a San Antonio. Adorar, 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 adorar. Adorar, 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 adorar. Adorar, 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 adorar. Adorar, 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 adorar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!